Ya no quiero estar sin ti Farra no es lo mismo si no estás aquí No me di cuenta y te perdí Tú te estabas alejando y yo nunca me oí Dulcecita flotroolulú Cremita de coconú Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú Las camas de tú, tú, tú Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que hay en el mundo A la machimbare tú Me hace falta tú, 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 tú A tu foto le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese ubalú, lú, 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 lú El coro dice du, 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 du Dulcecita flotroolulú Cremita de coconú Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú Las camas de tú, tú, tú Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que hay en el mundo Las camas de coconú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!